Hola papá, adiós papá Eh, pero bueno, ¿a dónde vais? Vamos a hacer un recado para Raquel Necesita pañales para Richie y yo puedo quedarme con el cambio Ha dicho que compartas el cambio conmigo Está bien, me has pillado Recibirás la comisión de la hermana pequeña, el 10% Eso ya está mejor